Esta semana se ha fallado el vigésimo primer concurso de micro relatos del encierro, organizado por la Asociación Cultural El Encierro de Sanse. La mejor escuela del toledano Ángel Novillo se ha alzado con el primer premio de este certamen, galardón que lleva aparejado un montante en metálico de 475 euros. El segundo premio ha sido para Lourdes Aso de Jaca Huesca por el relato titulado Riesgo. Como en ediciones anteriores también ha habido una mención especial al relato inspirado de forma específica en los festejos populares de San Sebastián de los Reyes, premio que ha sido para Encierro, un micro relato de la autora local Perla Rodrigo. Y para seguir descontando lo poquito que queda para las próximas fiestas, los textos ganadores ya se pueden leer en el blog de la asociación.